bien amigos para poder lavar el radiador es necesario que nosotros saquemos el grifo ya sea el grifo del radiador el que va aquí abajo o podamos sacar la manguera para hacerlo más rápidamente se puede sacar la manguera de aquí de la parte de abajo del radio como pueden ver y hay que estarle botando el agua varias veces hasta que podemos ver que salió como café la primera hasta que salga clarita el agua y hay que volverle a poner la manguera para mejores resultados sería bueno encenderlo el vehículo cada vez que lo llenamos de agua hay que volverlo a llenar con agua y recuerden que ya el último lavado donde musculan porque esto pasa por andarle para andarle poniendo solamente agua entonces se oxida toda la tubería y se la culata a la cabeza de cilindros todas las mangueras también entonces es necesario estarle lavando y hay que ponerle culan hay que ponerle culan ya de último no no para lavarlo sino que ya último ya cuando cuando ya le vamos a dejar el agua entonces y también es necesario si muchas veces ponerle un limpiador de radiador ese lo venden y se le pone el radiador para botarlo para botar nuevamente el agua para lavarlo más rápido bien aquí lo volvimos a llenar y vamos a abrir nuevamente al llenarlo ustedes pueden encenderlo por uno o dos minutos para que si tener mejores resultados el agua recircula y después volverlo a zafar hasta que salga clara de color claro el agua que bote todo el óxido entonces recuerden que que para esto entre más lo enjuaguen mejor pueden usar un jabón en líquido también un jabón líquido o pueden usar el limpiador especial para radiadores y estarlo enjuagando varias veces para que bote todo el sucio ya que ese sucio perjudica la todo el sistema de enfriamiento interno el bloc lo va picando lo va pudriendo y recuerden que a la hora de llenar los que son de este bote de este tipo de radiadores que son de este tipo no se llena hasta el tope sino que trae aquí trae que un nivel full dice acá entonces si usted mira que no te puede dejarlo hasta aquí arriba sino que tiene que llenarlo hasta hasta aquí dice full y aquí dice low entonces entre este nivel tiene que quedar no lo full no lo llene hasta arriba y lo demás vuelve a armar nuevamente y antes de llenarlo de agua póngale culan mejor para que así trabaja mejor el sistema de enfriamiento les saludan aún recuerde suscribirse darle me gusta comparto los vídeos y muchas gracias cualquier pregunta estamos a la orden